Ante la situación política que se vive en Estados Unidos marcada en la historia de ese país, en las últimas horas el presidente Joe Biden tomó posición en la silla presidencial del Estado norteamericano, convirtiéndose en el mandatario número 46 de la potencial mundial. El nuevo presidente tiene un objetivo titánico ante sí, acabar con la triple crisis que atraviesa su país, sanitaria, económica y social. Pero la expectativa en países que conforman el triángulo norte de Centroamérica son llenas de esperanza. Más en las nuevas políticas migratorias, asegura el analista Ricardo Puerta. Las reformas migratorias son la mayor expectativa en la región centroamericana, donde se estaría beneficiando a más de 12 millones de latinos, luego de lo presentado como un esquema de trabajo por el reciente mandatario ante el Senado. De igual manera, se debe considerar la importancia de otros temas, según lo manifiesta el analista Efraín Díaz. Una de las cosas más trascendentales es el tema de la reunificación de las familias, que es un drama humana que ha vivido una gran cantidad de migrantes hondureños y centroamericanos que han ido en busca de mejores oportunidades. En Honduras, una de las expectativas ante el nuevo gobierno en el país de América del Norte es la colaboración para la reducción de la corrupción, flagelo que ha imperado en el territorio nacional generando la expulsión de cientos de compatriotas que buscan la ruta migratoria con el fin de lograr una mejor vida. Una es que se puede instalar una misión contra la corrupción que sería para el Triángulo Norte, para que fuera concurrente para los tres países y creo que esa es una de las grandes expectativas. Leonidas Rosa Bautista, como ex embarcador de Honduras ante la Organización de Estados Americanos, es del criterio que las expectativas y esperanzas se deben desarrollar con las fuerzas políticas hondureñas, ante lo incierto que podría ser el mandato del presidente Biden. O sea que nos damos cuenta de que tanto el presidente Biden como sus colaboradores más cercanos conocen la situación del Triángulo Norte de Honduras. Joe Biden es el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos. Después del malogrado mandatario John F. Kennedy, quien en su primer discurso presidencial resaltó, debemos ver al otro no como adversario, debemos verlo como vecino. Sin unidad no hay paz. Desde Ciampa Medios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imagen de Marlene Vázquez les informó José Varela.